Los días 3, 4 y 5 de mayo, miles de peregrinos de todo el mundo participaron junto a Silo de las primeras jornadas de elevación espiritual realizadas en el Parque Punta de Vacas a los pies del monte Aconcagua. Durante estas jornadas se realizaron encuentros, peregrinaciones, ceremonias de elevación espiritual y Silo habló a los asistentes. El nuevo parque, inspirado en el mensaje de Silo, está abierto a todo público. ¡Gracias!